Oye, está empezando a temblor bien fuerte. Mira la ropa. ¿No suena la alarma? No. Es la segunda vez que no suena. ¿No suena? ¿Salió la gente? Ahí quédense, ahí quédense. Ahí quédense. Ahí quédense, ahí quédense, ahí quédense. Sí, sí salió gente. Sí salió la gente. No solo, no sonó, eh. Están ladrando los perros y todo. Está saliendo la gente. ¿No sonó? No sonó nada.